En el kilómetro 21, carretera Amasaya se registró la noche de este 7 de diciembre un incendio en una fábrica de productos inflamables. Ronald Rodríguez Solís con los detalles. Una mueblería ubicada en camino hacia San Antonio Sur, kilómetro 10 y medio de la carretera Amasaya quedó 100% calcinada en horas de esta madrugada, después que un voraje incendio arrasara con todo a su paso. Según vecinos, en el interior del negocio se encontraba cuidando una persona del sexo masculino, quien no se explica cómo tomó fuego toda la madera y las máquinas que utilizaban para hacer muebles. Empezó más o menos a las dos y media, ya había un muchacho cuidando aquí, pero estaba dormido y cuando lo despertó la presión del calor, solo ha ido a salir corriendo hacia adelante el pobre. Se desconoce cómo fue que inició el incendio. Sí, se desconoce, el que estaba cuidando estaba dormido a esa hora. Al lugar llegaron bomberos para evitar que el fuego se propagara a otras viviendas, mientras la policía realizaría las averiguaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.